¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Buenos días, buenos días! ¡Hola, hola, hola! ¡Wow! Estoy súper agradecida por todo el amor, por todos los bellos comentarios, por las bendiciones. ¿No saben cuánto? Estoy agradecida por todas esas bellas cosas que me dijeron en mi boda, por tanto amor que sé que tienen muchas personas ahí para mí. ¡Hola, hola! No hubo un detalle que les faltó, no hubo algo que dejaron de hacer. Estoy súper agradecida. No me casé porque si era gratis o no era gratis, nada es gratis. Todo tiene siempre un esfuerzo atrás, todo tiene un... Todo tiene algo, todo tiene algo. Yo soy hija de Dios todos los días de este mundo. Yo siempre dije que si algún día me casaba, tenía que ser por la iglesia porque iba a ser para siempre. A mi lado tengo el mejor hombre del mundo, Guillermo Flores. Un hombre que siempre ha estado conmigo apoyándome en todos los momentos. En los momentos más débiles míos. En los momentos en que empecé con esto de las redes sociales y solo él me aguantaba. He estado ahí al lado de él también en todas sus cosas, como su carrera como artista, como músico, como percusionista. Es decir, que somos un complemento. Somos un complemento los dos unidos. Y quiero de verdad hacer un énfasis en esto. Y yo sé que muchas personas tal vez vean este video y después no lo vean porque no lo voy a dejar puesto. Es que no importa cuánto tiempo te demores en encontrar la persona correcta. Cuando tú la veas, vas a saber qué es esa persona. La boda en la iglesia fue hermosa. Yo quería invitar a todo el mundo. Verdaderamente si me hubiesen dejado hubiese publicado la invitación. Y todas ustedes estuvieron en mi boda. En mi boda, mis damas de honor. Lazy Massage, Desenia, Sheila, Mercedita de By Brother. Mi cuñada Indira. Vaya, las mejores damas de honor. Me faltaron unas cuantas. Pero bueno, no podía ponerlas todas. Pero hermoso. Hermoso todo. Estuvieron ahí conmigo al pie de la letra. Siempre apoyándome. Siempre todo. Mi boda no fue una boda guau, escandalosa. Para tirar la casa por la ventana. Mi boda no fue una boda para pretender. Mi boda fue la boda que yo quería. Las personas que quería ahí conmigo. Tuve a Allinson Studios desde el primer momento tirándome fotos. Apoyándome en todo. Esa gente no descansaron hasta las 12 de la noche, la verdad. Con una cámara así que casi se les cae la mano. Los dos son un tremendo equipo y los amo, los adoro. Son mis fotógrafos desde hace cuatro años. Y el día de mi boda los quería. También un saludo muy especial a Jaime. Que fue la muchacha que me hizo todos los videos de la boda. Que pronto voy a estar poniendo los videos de la recepción. Y cómo se hizo todo. Quiero agradecer enorme así a Villarreal. Voy a empezar. Discúlpenme que esté así. Y después vamos a hablar un poquito. Acerca de algunas cositas de show de Enamorándonos. Porque yo sé que me están preguntando. Y se las voy a responder. Quiero agradecer a Villarreal. Villarreal es la casa donde hice. Ay, Allison, mi amor, te amo. Donde hice mi boda. Villarreal es una mansión que hay en Homestead. Que tú puedes hacer todo tipo de eventos. Casarte, divorciarte. Hacer tu bautizo, tu baby shower, tu cumpleaños, tu 15 años. Lo que sea lo puedes hacer ahí. Ellos tienen su propia compañía de eventos. Eventos, event world wide. Que ellos te ponen todo. Mis sillas, mi decoración, todo. Ellos hicieron todo con cada detalle. Con cada cosa, con cada amor. La muchacha que me hizo las flores, flowers, M.G. Algo así porque ustedes saben que yo estoy con mi inglés. Ustedes saben, ahí masticado. Mi... La muchacha que me hizo la decoración de las flores, agradecida. Mi bella Steve Kate me hizo el Kate de mis sueños. Un Kate de nueve pisos. Que era ocho pisos, disculpe. Más grande que yo. El Kate más hermoso. No porque era mío, pero el Kate más hermoso del mundo mundial. La verdad, no me da pena decirlo. El Kate fue el Kate de mis sueños. Y estoy súper agradecida porque te metiste dos semanas haciéndote mi Kate. Y te esforzaste muchísimo, igual que todas las personas que se esforzaron muchísimo para que saliera mi boda de lujo. Hacere Catering. Hacere, me hiciste la comida más divina. Divina, divina, divina. Llevo contigo trabajando ya casi tres años. Y nunca has quedado mal conmigo. Y yo nunca he quedado mal contigo. La verdad es que tuve el mejor equipo de todos. Mobile Bar. Los chicos de bartender. Los bartender se la tiraron con la guagua andando, como se dice, el buen cubano. Me apoyaron muchísimo. Lloro porque soy cubana. Y porque todos siempre, todos los cubanos hemos vivido una vida con mucha escasez. Y desgraciadamente la boda mía de mis sueños fue una boda que soñé desde chiquitica en Cuba. Y la logré. Y estoy súper agradecida de eso. Los chicos de los bartender, espectacular. Titos Croqueta. Titos Croqueta me hizo una mesa así llena de croqueta divina. Divina, divina, divina. Todas las croquetas espectaculares. Esas croquetas de bacalao estaban bellas. Paella, no. Me hizo una paella con langosta. Se la gastaron. Se la gastaron de verdad. Espectacular. Seily Taze me hizo una mesa llena de jamón, de queso, de tortilla española. Yo le pedí tortilla española. Y vaya, voy a dejar mi vestido para lo último porque sé que todo el mundo está esperando las palabras de mi vestido. Me hizo una tortilla española divina, exquisita. Quiero agradecerle a Zoila y a Odette que fueron las muchachas que me estuvieron haciendo todo lo de mi boda. Estuvieron organizando todo. La verdad es que, no me puedo quejar, Villarreal tiene los mejores. Los mejores. También quiero agradecerle a la muchacha de Robo360, photobook. Miren, yo decía, yo me recuerdo, esto es un chiste. Bueno, no es un chiste, es como que lo estoy comentando. Yo me recuerdo que yo fui a una fiesta y había una cola grandísima para tirarme fotos en esa cosa que da vuelta. Y yo dije, yo voy a hacer esa cola para hacerme ño, pero qué lindo sería. Y los contacté y los tuve en mi boda. Y todo el mundo se tiró video y todo el mundo se tiró la nueva tentación a esa hora de lo que son los videos 360. Y vaya, los mejores de verdad. Alain, el DJ que puso la música buenísima. Event Flower, que me hizo el piso de mi boda. Y quedó lindísimo, lindísimo el piso de mi boda. Con la Emi, con la G, con las iniciales de nosotros. También me hizo el Seating Chart. También, no, Yaima, la muchacha que me hizo el video. Que me está haciendo el video y que está trabajando. Que no se corte esto. Ok. La muchacha que me está trabajando el video. El muchacho que se portó muy bien. También estuvo desde por la mañana hasta por la noche. Dos y pico de la noche ahí conmigo haciendo video. Al igual que Allinson. Haciéndome las fotos. La verdad. De Diddy Sweet con sus chochotas y sus pichotas. Estuvo ahí conmigo ahí todo el tiempo. Ra, 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 ra. Chicos. La hora loca con el micho. La hora loca con el micho. Todo el mundo la disfrutó. Todo el mundo la vivió. Todo el mundo se la gozó. Nos bailamos, nos divertimos, gozamos. Yo me quité los zapatos. Ya yo a mitad del party ya no podía más. Y me quité los zapatos. Porque la verdad es que, caballero, yo soy así. Yo soy así como me ven. Esta que ven aquí soy yo. Y por encima de todo, que si se creen, que si lo mío es téticulo o no. Yo tengo un corazón más grande que cualquier parte de mi cuerpo que esté hecho o no hecho. Y no saben para mí lo tan agradecida que estoy de todas las personas que participaron en mi boda. Que pusieron su granito de arena. Que hicieron posible de que ese día yo me sintiera la mujer más especial del mundo. Mi esposo, Guille, que me aguantó mis tres semanas antes de casarme. Que no había quien me aguantara. Las Villas Jewelry, que también me apoyó. Que son los jefes más grandes que tengo yo. Que estuvieron ahí todo el tiempo aguantándome mi llegada a estar del trabajo. Mi esto, mi todo, todas esas cosas. La verdad es que estoy muy agradecida. Pero más que agradecida, estoy agradecida con Dios. Con Dios, que es el motor impulsor de mi vida, de mi familia y de mis amistades. Mi vestido. Todo el mundo está esperando por mi vestido. Yo sé que mucha gente pensaba que me iba a vestir de negro. Que me iba a vestir de rojo, de azul, de verde, de morado. No sé, cualquier fantasía que se hicieron en su cabeza. Yo dije que mi vestido no iba a ser un vestido tradicional. Porque el vestido tradicional de una persona que se va a casar es un vestido blanco. Es un vestido, ahora se está usando mucho el modelo. Ese, el modelo ese es súper lindo. Ese de sirena, que ahora no sé cómo es que se llama. Pero creo que se llama así. No chicos, yo usé el vestido de mis sueños. Y que tiene que ver conmigo. Porque, porque al igual que muchos cubanos allá afuera, estamos sufriendo mucho lo que está pasando por Cuba. Y para mí es una representación muy grande vestirme como la patrona, como mi madre. Pero yo tengo hecho santo, tengo coronado chum hace seis años. Y ya voy ya en mi cabeza. Yo me vestí muy parecido al vestido de ella. Porque para mí eso era un símbolo de que en algún momento va a llegar la libertad de mi país. La patrona de Cuba. Y ese era mi vestido. El vestido no era el vestido de ustedes. No era el vestido de la persona que lo ha criticado. El vestido era el vestido de mis sueños. El vestido que yo siempre soñé que el día que me parara ante los ojos de Dios iba a tener. Y para mí, lo más importante de todo es que pude pararme en el programa de Enamorándonos. Y pude decir que estaba vestida como la patrona de Cuba. La patrona de mi país. Que yo sé que en algún momento vamos a todos coger un avión. Y vamos a tocar el piso en Cuba. Y vamos a decir, coño. Se acabó la miseria y se acabó el hambre. Y estamos aquí compartiendo con nuestra familia. Me sentí muy mal. Porque la hija de mi esposo no pudo estar aquí con nosotros. Todo el mundo sabe lo que equivale sacar a una persona de Cuba. Y sobre todo cuando es una menor de edad. Pero ella siempre está con nosotros, presente en todo momento. La verdad, la verdad, la verdad. Estoy muy, pero muy, pero muy, pero muy feliz. Quiero agradecer a Néstor, mi maquillista. A Dieguito, que me hizo mi pelo. Los mejores. Siempre estuvieron conmigo desde el primer día. Desde el primer día en el show de Enamorándonos. A Cura. A todas las personas que tuvieron que hacer posible que la boda por la iglesia saliera. María López, María López. La verdad, estoy muy agradecida de haberte conocido. Eres una cubana, cubanaza de todo corazón. Mayriely en la foto. Todos, todos en general, todos en general hicieron posible que ese día para mí fuera el día más importante de mi vida. Mi bella María Elena, Delia, todos los chicos, todos los chicos de producción. Yo le agradezco a todos los chicos de Enamorándonos. Desde la que organiza el baño de show hasta el que pone la luz. La verdad es que me hicieron sentir una reina. Me hicieron sentir una persona muy importante. Mi familia que estuvo conmigo en todo momento. Personal Scamba. Agradecida, mi amor, de las copas que me diseñaste para hacer el toast en la boda. Estoy muy feliz, muy agradecida. Me encantaron, las amé. Si se me queda alguien, les pido de favor y les pido perdón si se me queda alguien. Son muchas cosas, son mucha gente. Quisiera tomarme un minuto y la verdad es que agradecerle a cada persona por cada detalle, por cada gesto, por cada todo. Mi vestido es de Vela 15 Pro Glam. Yali, mi amor, tu corona, tu vestido, todo estuvo divino. Eres, vaya, la mejor de las mejores. Vela 15 está ahí mismitico en la Coragüey, la 74. Mi vestido azul después, el vestido azul que me hice, me lo hizo Exotic Fashion, me lo hizo específicamente para mí. Me lo hizo ahí con el detalle, con la cintura, con la cola que yo quería, con todo. Y la verdad es que no pasé mucho trabajo para conseguir mi vestido porque tengo una amiga de Arlene y a todo su staff de Vela 15 que estuvo conmigo en todo momento y que siempre me han malcriado muchísimo que me dijeron, esta es tu traje, este es tu traje y así mismitico fue. La iglesia fue Trinity Catedral, está en Bricken, muy bella, muy hermosa. Chicos, de luna de miel, si Dios quiere, ya me voy de jueves. Ok, estoy, ahora voy a hacer un pequeño pausa. Nosotros teníamos planificado irnos para Europa. Nosotros, ya eres mayo, afadenta mi amor, besitos para ti. Nosotros teníamos planificado irnos para Europa. De hecho, habíamos sacado la visa. Yo soy ciudadana americana, no tengo que sacar visa, pero mi esposo es residente de aquí de Estados Unidos. Hicimos, esto ya es algo muy personal de nosotros, hicimos hace como un mes. La visa para irnos para Europa, que es ahora lo que es el sueño de nosotros, querer ir a España, porque como ustedes saben, nosotros bailamos flamenco. Y yo quería conocer las raíces de lo que yo hago, de lo que vivo, que es el baile flamenco, al igual que mi esposo. Y hicimos de todo, hicimos todos los papeles en orden. Demostramos los ingresos. Cuando salimos del consulado español, con mis respetos para ustedes, pagamos todo, todo estaba en orden. Cuando salimos de ahí, le preguntamos al muchacho que nos atendió, y nosotros le dijimos, ya nosotros tenemos todo pagado. La luna de miel eran casi 8 mil dólares pagadas, entre hotel, vuelo, camino para Francia, después para Italia, todas las cosas estaban pagadas. Nosotros le hicimos todas las muestras, era un cartapazo así de muestra, para sacar la visa chenchei esa, no sé ni cómo es que se llama. Y el muchacho nos dijo, ustedes se pueden ir seguros y tranquilos, de que ustedes el día de su boda, después de su boda, ustedes van a ser la luna de miel de sus sueños. Nosotros nos fuimos súper confiados. Y ahí Maneos, mi amor, ella me hizo mis uñas, la mejor en todo Miami. Nos fuiste a la boda, pero no importa. Nosotros nos íbamos, nos fuimos, él nos dijo, váyanse confiados, de que ustedes sí, esa visa les va a llegar a tiempo, y ustedes se van a ir. Hace tres días nos llegó la visa denegada, porque supuestamente no cumplíamos los requisitos. Mi futuro esposo no cumplía los requisitos porque era cubano, o porque supuestamente no había argumentos importantes de por qué nosotros queríamos ir a España, ni que nos fuéramos a quedar allá. Perdimos casi 8 mil dólares, porque no hay manera que te lo devuelvan para atrás, porque estamos a tres días de irnos de luna de miel, solo no hay probabilidad de que nos devuelvan el dinero. Pero bueno, no importa. Lo que me molesta muchísimo, 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 es cómo pueden jugar con los sentimientos de una persona, o de un matrimonio que se va a casar y que lo que quiere es irse de luna de miel, porque ni yo me voy a quedar en España, ni él se va a quedar en España, ni vamos a ir a España a hacer nada malo. Me duele muchísimo, quería hacer un video y etiquetearlos a ellos, y pedirles que por favor que nos dejen viajar, porque ya todo está planificado, pero no importa. Yo creo que todo está en manos de Dios. Dios es poderoso y Dios sabe lo que nos tiene preparados a nosotros. Entonces, cogimos y nos vamos a ir para otro lugar, vamos a disfrutar nuestra luna de miel. Me entristece muchísimo no poder cumplir esa parte de mis sueños, que era la luna de miel, de irme para España, de conocer mi cultura española, porque la gran mayoría de los cubanos tenemos una trascendencia española, igual que los puertorriqueños, que fuimos colonizados por los españoles. Y me hizo sentir muy mal, porque dinero en las cuentas había, todo estaba en orden, mi marido nunca ha tenido un problema en este país. Yo creo que jugaron muchos con los sentimientos, aparte de todo lo que te piden ahí, entre el seguro médico, que son como 100 euros, entre la visa, que son 150 euros, y nada de eso te devuelven para atrás. Me parece que es un negocio muy redondo y muy estafadores que son. Así que yo sí lo puedo decir, son tremendos estafadores. Porque tú, si tú sales de ahí con que te dicen, sí, sí te vamos a dar tu visa, y que a las dos semanas te llegue un papel que diga de nevado, de negado, para mí son unos estafadores. Unos estafadores, porque se trabaja muchísimo. Yo no soy rica, mi marido no es rico. ¿Entiende? Entonces, hemos trabajado muchísimo para gastarnos 8 mil dólares en una luna de miel, que vamos a perder todo ese dinero. Pero Dios es muy grande, y Dios nos va a dar muchísimas cosas buenas, y van a venir muchas más cosas buenas, y todo pasa en la vida, así mismitico. Y todo pasa en la vida por algo. Pero me parece de muy mal gusto que jueguen con las personas que tienen una necesidad de lograr algo. Y para mí, el peor servicio es el del consulado español. El peor. O sea, si van a sacar la visa a Chechen esa, váyanse por la de Francia, váyanse por la de Italia, váyanse por la que sea. Pero ellos son unos estafadores. Y me paro aquí, porque soy ciudadana americana, y lo digo, son unos estafadores. Y juegan con la necesidad de la persona que va a ir por algo. Porque aquí, en Estados Unidos, el dinero no sale en tubería. Aquí se trabaja muchísimo para lograr algo. Y si ya tuviste que todo estaba pagado, que estaban pagados los pasajes de avión, que estaban pagados los hoteles, que estaban pagados, todas las cosas estaban pagadas, la, 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 el, el, el eso médico, todo estaba pagado, es de muy mal, pero muy, pero muy, de muy mal gusto. Y da mucha impotencia de que juegues con los sentimientos de unas personas que lo único que quieren es cumplir sus sueños. después de que se termine el live, si los pueden etiquetear para que me escuchen, porque yo quiero que me escuchen, por favor, les pido, es consulado español, ojalá me escuchen, porque yo sé que tal vez mis sueños rotos son los sueños rotos de muchas personas ahí que han ido, han ahorrado mucho dinero para irse para Europa y vienen y ellos les rompen los sueños a cualquiera y eso no se hace porque ninguno de nosotros tenemos antecedentes penales. Nunca hemos hecho nada malo en este país. Así que, ¿por qué nos vas a denegar la entrada? ¿Por qué? Porque somos cubanos. ¿Acaso son racistas ustedes? Deberían darle gracias a Dios de que van los turistas para allá porque si no estuvieran muriéndose todos de hambre. Pero bueno, lo importante es que la boda fue de mis sueños, que todo fue de mis sueños y que estoy muy feliz y muy agradecida de todo el amor de ustedes. Estoy muy agradecida de todo el amor de ustedes. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Por qué toqué este tema? Porque desgraciadamente el latino, no solamente el cubano, el latino en general es muy mal mirado en Europa y se piensan de que son mejores que nosotros y nosotros somos unos cojonudos y unos trabajadores. Que llegamos al país que sea, no solamente el cubano, el latino en general, mexicano, colombiano, venezolano, puertorriqueño, de todo, de todo, de todo, de todo. Llegamos al país que sea y tú sabes qué y hacemos los dólares porque trabajamos durísimo al sol, al sereno, lo que sea. por eso es que nos tienen tanta envidia en el mundo entero. Así que ahí lo voy a dejar. Y nada, chicos, estoy muy, muy, muy feliz. Quiero de nuevo agradecerle a Villarreal y a todo el staff y tenía matrimonio, mírenlo ahí, y a todo el staff de Event Worldwide a todas las personas que estuvieron ahí conmigo en mi boda en todo momento. Estuvieron ahí, 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 baila con Micho que hizo la hora loca que me encantó. Mis cakes, mis dulces, mis comidas, todo, 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 todo en general agradecida, agradecida de corazón. Les mando bendiciones que Dios me los bendiga a todos. Y lo más importante, chicos, lo más importante, que Dios siempre me los bendiga porque sin salud no somos nada. Y con salud y de la mano de Dios somos todos. Pero no se preocupen porque les voy a estar mostrando para dónde me voy a ir de luna de miel aunque todo fue una locura después corriendo gracias a Avi Travel que me consiguió pasaje y de todo para viajar a otros lugares. pero estoy feliz. Estoy feliz porque donde quiera que esté pasando mi luna de miel voy a estar con la persona que más amo en la vida y que es mi esposo Guillermo Flores. Así que los amo. Hoy me estoy presentando en Copola. Voy a estar dos semanas y pico sin presentarme en ningún lugar donde bailo flamenco pero cuando esté de regreso pongo los videos en vivo de las Villas Jewelry de hecho me encuentro aquí ahora mismo estoy aquí ahora mismo en las Villas los videos en vivo de las Villas Jewelry los voy a estar haciendo en donde estés porque voy a seguir regalando oro para todos ustedes. También quiero decirle a las personas que el video de mi boda de la recepción lo esperen lo esperen porque a más tardar mañana lo estoy poniendo y quiero que lo vean y quiero que lo vean porque van a ver el baile con mi hijo van a ver momentos muy apreciados que quisiera compartir con ustedes. La verdad que los amo los quiero y les mando mira los videos de la boda los videos de la boda los voy a estar publicando si no es hoy por la noche es mañana pero ustedes lo van a ver y estoy agradecida agradecida y vaya ni volviendo a la ganacer tengo con que agradecerle a todas las personas que estuvieron en mi boda la verdad es esa muchos besos muchas cosas bella y que Diosito siempre me los bendiga y recuerden patria y vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!